hola hola espero que sea lo mejor hoy traigo la tirada de 16 al 22 de octubre 2023 la tirada que haré en esta ocasión se llama los 10 caminantes esta tirada trata de encontrar respuesta a cinco apartados de la vida que son importantes apartados como la salud el dinero el amor y pues las energías que te estarán acompañando en esta maravillosa semana así que veamos qué cartitas son las que resuenan contigo en esta semana la fuerza la muerte ocho de pentáculos templanza tres de pentáculos nueve de pentáculos ocho de espadas el mundo diez de copas en esta tirada se lee de dos en dos para poder decir cada uno de los apartados así que empecemos en primer lugar tenemos para el apartado energías que se arrastran y debe desenfocar o utilizar a favor en este apartado han salido la fuerza y la muerte la fuerza nos habla de energías de valentía y autocontrol presente en esta semana sugiere que debes usar la fuerza interior para superar los desafíos y serenar situaciones difíciles la muerte representa la transformación y el cambio profundo esta semana debes tener toda la fuerza interior para superar los desafíos y abrazar un nuevo comienzo son energías son energías que nos hablan de que cosas buenas y maravillosas demain para ti en esta semana para superar los desafíos para superar los큼 3 A encontrar el equilibrio en tu vida Esta semana Busca la moderación Y la armonía Y la decisión El siguiente partado es la salud Y han salido el 13 pentáculos Y 9 de pentáculo Dos cartas de oro El 13 pentáculo sugiere La necesidad de colaboración Y trabajo en equipo En el ambiente de la salud Lo que pues Que te dice que busques el apoyo De profesionales O seres queridos Para lograr tus metas De bienestar Así que si estás pasando por una situación compleja Por favor No dudes en tomarte De la mano de todos aquellos seres Que te aman Para que esa energía De amor te ayude A liberarte De esa negatividad El 9 de pentáculos es una carta De independencia y autocuidado Así que mantén un enfoque De tu bienestar físico y emocional Valora tu salud Recuerda que nuestro cuerpo físico Es lo más importante Nos lleva Nos trae Nos sube Nos baja A todos los lugares Que nosotros queremos Desde nuestras piernas Hasta nuestros brazos Son completamente necesarios Para seguir adelante El siguiente apartado Es el dinero Durante la semana Han salido El 8 de espada Y el mundo El 8 de espada Representa la sensación De estar atrapado O limitado Puede indicar desafíos financieros Así que enfoca tus energías En encontrar soluciones creativas Y liberarte Y liberarte de las limitaciones Y esta carta Nos habla también De que Si tú estás buscando Empezar Un emprendimiento Pues eso Parece mentira Pero esta carta Nos da Esas energías Creativas Así que Utilízalas Lo que más Necesites El mundo Sugiere la culminación De un ciclo Y el logro De metas Importantes Así que Para mí En esta semana Muchos de ustedes Podrán experimentar Un éxito financiero Cumplimiento De un proyecto A largo plazo Así que Sé Que aquellas personas Que no tienen un empleo En esta semana Lo van a poder conseguir Porque se abren Esas oportunidades Maravillosas En cuanto al amor Han salido El 10 de copas Y es mi daño El 10 de copas Es una carta De felicidad Y amor Y en las relaciones Familiares Esta semana Disfruta de momentos De alegría Y amor En tu círculo Cerrado En el mitaño Representa la necesidad Introspección Y búsqueda interior En el amor Sugiere tomarse un tiempo Para reflexionar Sobre tus relaciones Y encontrar Tu sabiduría interior Así que Estas dos cátitas Juntas Me hablan De que Toda aquella persona Que tiene Una pareja Tiene que valorarla Todavía más Por favor Haz todo lo posible Por hacer Esa felicidad Que quieren Vivir Los dos Sea Completamente Manifestada Al fin y al cabo Como pareja Desean Lo mejor El uno Para el otro Si no tienes Una pareja Estas cartitas Nos hablan De que Si vas A alguna actividad Como una fiesta Una quedada Un brindis No sé Algo Que tenga que ver Con Una celebración Pues Estate muy atento Porque por ahí En la pista de baile Puede estar Tu alma gemela Entonces Podríamos decir Que esta semana Se centra en el cambio Y la transformación Así Como en el equilibrio Y la dedicación Puedes experimentar Éxito financiero Y bienestar físico Si te enfocas En el trabajo duro Y la colaboración En el amor Busca momentos De energía Y reflexiona Sobre tus relaciones Como siempre Estas son Interpretaciones Generales Y tu intuición Personal Es valiosa Para una Interpretación Más precisa Ahora veamos Tu carta Del oráculo Del unicornio Veamos entonces En Uno Dos Tres Y ha salido Desire Si Es hora De tomar Claramente Una decisión Sobre lo que quieres No postre Que esas decisiones Que debes De tomar Cuando sale Esta carta Es porque Nos obliga A tomar Esta decisión Que nuestro corazón Ya sabe Que debemos De decidir Por favor Hazlo En esta semana Porque Tu intuición No falla Y si Esa Es la mejor opción Así que Te deseo Una semana Llena de transformación Positiva Y equilibrio Y nos vemos En la próxima edición Adiós 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 Adiós